En este vídeo vamos a comentar distintas pruebas en LEAN de una propiedad de las funciones impares. En concreto, que la composición de dos funciones impares es una función impar. Empezamos importando la librería de los números reales, la teoría de los números reales. Primero, declaramos f y g como variables para funciones de los números reales en los reales. Recuerdo que los números reales se escriben con barra r. Ese es el tipo de los números reales. Y definimos lo que es una función impar. Se dice que la función f de r en r es una función impar. Si, para cualquier elemento x, la imagen por f de menos x es igual a menos f de x. Y en concreto, lo que tenemos que demostrar es que si f es impar y g es impar, entonces la composición de g con f es impar. Bueno, hablando de notación, la forma de escribir el símbolo de composición, pues barra o. Con eso ya tenemos barra o. Y me dan a elegir este de aquí. Eje de composición. Bueno, ya lo tenemos. Bien, la primera demostración la voy a hacer aplicando tácticas y siendo muy detallado para resaltar el papel que juegan los cuantificadores. Después ya simplificaremos la demostración y será más compacta. Bien, empezamos. Lo que hay que demostrar es una implicación. Por tanto, como tiene dos hipótesis, vamos a introducir una hipótesis para el hecho de que f es impar. Lo vamos a llamar hf. Esto de aquí. Y otra para que g es impar. Y es lo que vamos a llamar hg. Entonces se introducen las dos hipótesis. hf y hg. Y lo que hay que demostrar es que es impar. En este momento, tanto en las hipótesis como en la conclusión, estamos usando la función impar que hemos definido antes. Bien, pues lo que podemos hacer es expandir todas las definiciones impar. Y cuando pongo todas en todos los sitios, tanto en las hipótesis como en la conclusión. Esto es expandir la definición de impar en las hipótesis y la conclusión. Bien, pues ya vemos que ha escrito la definición. Bueno, la conclusión es una forma universal para todo xr. Bueno, habrá que demostrarla eligiendo un elemento arbitrario y con ese elemento arbitrario demostrarla igual. Pues vamos a llamar a ese elemento arbitrario. Bueno, cogemos un ADR y hay que demostrar esta igualdad. Otra vez, aquí tenemos que expandir la definición de composición de funciones. El nombre, aunque el símbolo es el círculo, el nombre es composición de funciones. Bueno, pues esta es la que quiero expandir y al expandirlo, bueno, mirad, está g compuesto con f y después lo que deja es g de f. Bueno, esta es la igualdad que quiero demostrar. Bien, aquí tengo f de menos a y en la hipótesis h sé que para cualquier a, para cualquier x, f de menos x es menos f de x. Y también sé que a es un número real. Luego puedo aplicar, especializar la hipótesis h sobre el elemento a. Mirad que eso es lo que va a hacer cuando le diga que especialice, en lugar de escribir h de f, pues pondrá simplemente f de menos a igual a menos f de a. Bueno, efectivamente, ya ha especializado, bueno, ha aplicado la hipótesis hf al elemento a. Y ahora con f como f de menos a es igual a menos f de a, podemos reescribir con hf y sustituirá f de menos a por menos f de a. Ya ha hecho la sustitución. Y ahora hacemos lo mismo con la g. Primero se especializa. Ahora, ¿por quién tenemos que especializar? Como es menos f de a, pues lo que tengo es que sustituir a x por f de a. Lo que digo es especializa hg con f de a. Bueno, y otra vez, g de, cuando reescriba, g de menos f de a va a ser menos g de a. Pero menos g de a es igual a la parte derecha, con lo que la demostración ya queda completa. Bien, ya digo que esta ha sido una demostración muy detallada para resaltar la definición de impar y el uso de los cuantificadores. Pero podemos ahorrarnos muchas cosas. Es decir, los cuantificadores en la definición de impar están implícitos. No hay que hacerlo explícito. Se pueden usar sin hacerlo explícito. ¿Eso qué significa? Hombre, que si introducimos hf, la hipótesis hf, ahora lo que falta es impar. Impar es un universal. Luego, después, ¿qué iba a ser? Introducí el a. Bueno, pues todo eso lo puede hacer de golpe. Puede decir, introduce hf, hg y a. Veis que llegará a lo mismo que en la primera prueba, pero sin expandir ni hf ni hg. Entonces, la conclusión se iba a la expandir porque he dicho que sustituya, que introduzca la variable a. Bueno, y ahora aquí tengo que simplificar. Lo puedo hacer, estaría en este paso. Aquí. Podría hacerlo igual que es aquí, desplegando la definición de composición o simplemente diciéndolo que simplifique. Mira, está aquí, digo, simplifica y simplifica, ¿qué va a ser? Pues, aplicar la definición de composición de funciones. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, antes, ¿qué hicimos? Especializar y reescribir. Ya he dicho, como son implícitos, no hace falta especializar. Se puede reescribir. Si digo, reescribe con hf, entonces el f menos a lo va a sustituir por menos f de a. Y otra vez, digo, reescribe con hg. No hace falta especializar. Cuando diga que reescribe, bueno, va a hacer la sustitución y reescribir. Y ya tiene. Además, todavía lo podemos simplificar. Veis que ya la hemos reducido, el número de pasos ya son menores. ¿Podemos todavía reducir un paso? Sí, pero eso es poca cosa. Porque después de que hemos llegado a este punto, lo que tenemos es que reescribir con hf y después reescribir con hg. Bueno, pues lo puedo poner en una línea. En lugar de dos veces reescribir, reescribe con esos dos. Primero con hf y después con hg. También observar que si me pongo detrás del hf, lo que ha hecho solo es la reescritura con el primero. Aquí ya se la hace. Bueno, pues ya tenemos la demostración más corta. Ahora vamos a hacerlo en otro sentido. En lugar de hacerla corta, la vamos a intentar hacer detallada. Detallada quiere decir que se explícita la escritura para que se pueda seguir la demostración sin necesidad de imaginar cómo se están aplicando los pasos. Entonces, primero introducimos, bueno, ahora en lugar de A le he puesto X, pero bueno, es lo mismo. Y a partir de este momento lo que tengo que demostrar es una igualdad. Bien, vamos a demostrar cómo se hace generalmente con una cadena de igualdades. Empiezo con la parte izquierda y tengo que llegar a la parte derecha. Bueno, en el primer paso, G compuesto con F. Esto es lo mismo que G de F. Eso directamente por la propiedad reflexiva, es decir, simplemente calculando y ya está. Ahora, F de menos G es lo mismo que menos F de X, reescribiendo con la hipótesis HF. Y G de menos F es lo mismo que menos G de F, reescribiendo con HG. Y el último paso, otra vez, trivial. Además, tan trivial es el último paso que en la última, que no es cuarta, sino es quinta, en la última demostración, pues, vamos, no es necesario llegar a este paso. Podemos agrupar las dos reescrituras en uno y simplemente terminar con menos G de F de X. Ya el sistema sabe que menos G de F de X es lo mismo que G compuesto con F de X, porque eso está en la regla de simplificación. En fin, eso es todo por ahora. Y ya el sistema sabe que más G de F de X es lo mismo que es uno. Y ya el sistema sabe que más G de F de X es lo mismo. Gracias.